La Palma de la Paz La Palma de la Paz Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero Aunque no llegues primero Un caballito serrero El no corre por dinero Un palmar, un riachuelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mírase arriba Bajito, niño, bajito Para que se oigan Eso, más fuerte Que aquí la gente sí canta Aquí la gente sí canta Eso, eso Mírala Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si vinieron Mujeres solteras esta noche A ver Que levanten la mano Las mujeres solteras A ver Oye, niño Aquí sí hay Aquí sí hay Así que hombres Los hombres que andan por ahí solitos Están viendo que Mucha mujer sola aquí Mucha mujer sola Oye, abre tus ojos Abre los ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Todo esto es lo bueno Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Una playa Un cumpleaños Un buen recuerdo De antaños Un olor a hierba buena Una conversación amena Un romance Que ha nacido Que te roba Los sentidos Un parque lleno De niños Un bellísimo cariño Una lágrima Un momento Que se acorde Sentimientos Una música Muy bella Que se acorde Una estrella Mira bien alrededor Y ve a las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida ¡Oye! ¡Gracias, gracias! ¡Rico! ¡Gracias, muchas gracias! Bueno, mi gente Que Dios me lo bendiga Abre... ¡No! ¡Ag 미국! ¡Vamos! ¡Hame la primera vez! ¡Birph!" ¡Gracias, mucha gracias!